Muy buenas gente, bienvenidos a esta cuarta edición de El Nerd en Ojo de los Videojuegos. Esta vez nos enfrentaremos a Blizzard of Bows. Me la voy a traducir. Y como ocurrió en el segundo nivel. ¿Quién sabe cómo diablos me ha morido? A ver, un pájaro. Oye, 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 oye. Los pájaros, literalmente, me están cagando el asunto. ¡No! Presionó un batón equivocado. Ahora sí. YOLO, 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 YOLO. ¡Ay, güey! ¡No, malditas ya! Aquí siento que me voy a morir junto a ustedes. Vean. ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en el asunto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vale, Eddie. ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Un reno. No me sorprende. ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cheek point! ¡Ya! ¡Ah! ¡Malditos pájaros! ¡Ya! ¡Malditos pájaros! ¡Muerte! Bien Voy a coger mis tres cervezas, ahí voy a coger Toma Aguas, 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 aguante perdonen esa intromisión, pero bueno, no se puten por mi, ahí voy Ahí voy, ahí voy, me matan, me matan, me matan Yolo, 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 au Toto, pájaro, mierda Bien, agarrala No Aquí otra vez, no Este será el nivel en donde me moriré más veces Ay, voy a coger Vamos Ok, insisto Ah, ya muerete Misión No Ay, voy Ay, voy Ay, voy Ay, voy Ay Ay Esa no tiene lógica Esa no tiene lógica Ahí está el barco Ahí está No hay nadie que me esté Aaaaah Oh no Por que me troleas Ay Ay Maldita sea Segui Porque el fuego se cargó a Todolfo Pues bueno, ni no No me voy a cargar esa vida Obviamente no me voy a cargar Ay Ay, no No, no, no Fregón 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 Ayy Checkpoint Bien Checkpoint No No, no, no No, no, no Muere, muere, muere Bien No No me quiero rifrar Listo Lol Uy, uy, uy Uff Vamos Ahora Espéralo Ahora Bien Tomalo Y otra cerveza Y otra cerveza Bien Perfecto Checkpoint Ah Lol No Ay, qué bueno Preparate Toma Y ahora Dispara, dispara, dispara Poco, 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 poco Poco Muere, muere, muere Bien Uff 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 Oh, diablo Ay, no Oh, no No, 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 no No me... Pienso morir aquí Checkpoint ¿Esto era los de navidad? ¿Qué es, diablo, que está pasando aquí? Mira Mira, herrido Está malo Ay, que... No voy a llenar un temeo de fantasma Uy... Uy, ay Casi me da eso Casi me da eso Salta... Salto... Ay, no Ahora... No... No puede ser posible Salta... Este nivel me está costando mucho trabajo No debería ser así Supone que este nivel es fácil Ay, ay... Oye, no, qué rico Jejeje Uy... Mira, esta velocidad No me importa el mundo Entendí que sí Toma la cerveza de allá Ay... Tataaa Bien Ya casi... Y... Llegamos al jefe Tome, tome, tome Ay, wait Tome, venga Tome, tome, tome Tengo... No... No... No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Ay, ya los iba a matar Esto ya... Estos tipos ya se están... Están muy troles Ahí viene Lo curioso es que me mató a la muerte Tome, 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 tome Jijan Pade, pade, pade wow Nooo Nooo ¿Por qué? Ahh Ahora sí Ven acá Ah Ahora sí, muéranse Tómenla, mueran, mueran, mueran Malditos espíritus navideños, todo el nivel me sacó 10 vidas Tuve un total de 7 minutos con 42 Mi total de muertes es de 24 Y mi tiempo total es de 28,31 ¡Perfecto! Bien Y bueno gentecita, esto sería todo por la edición de ahora Yo he sido Demsei WAW Y nos vemos en la siguiente edición Que no sé cual sea, no sé si sea otro video de este O otra cosa, no sé Así que yo me despido, nos vemos, adiós